Hemos vuelto a animar el Cotarro para el 8 de marzo estar en las calles de nuevo. Hoy estamos preparando propaganda para llevar a los comercios, que sepan de la huelga y que se sumen a ella, animar que pongan los carteles y a la vez se animen más mujeres. Y a la vez este año vamos a centrarlos sobre todo en el tema cuidados, que es uno de los temas que nos preocupan en gran medida. Y entonces, bueno, tenemos el puesto hoy aquí, se puede venir, vamos a poner mandarras para que cada uno pinte y pueda colgar en los balcones. Y nada, animamos a la gente a venir y a informarse para estar. No solo estamos hoy, sino que iremos haciendo algunas actividades antes del 8. Gracias. 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 Gracias.